Que tiene un por ciento de tiros muy bueno para que los vaqueros se mantengan 7-0. Y Monty Wilson, multifacético. Jabari Smith, una buena adquisición de los vaqueros de Bayamón. Leonel Ari se siente muy cómodo porque ha hecho cosas que esperaba, que no esperaba. Como buenos tiros a distancia. Hace Jabari Smith, hace que Aline sale fuera y tener buen tiro. Permite que la defensa, obliga a la defensa del equipo contrario a que tengan que sobresalir. Para que entonces la penetración de los diferentes jugadores sea mucho más fácil. Bueno, definitivamente un cuadro, el equipo de los gigantes de Carolina utilizando. Apresta a utilizar esta noche a Jason Wintex, que es un armador natural. Como mencionó en la entrevista Edmundo Baez. Utilizó en los primeros partidos a Evi Ere como jugador armador. Tuvieron una victoria, dos derrotas con esa práctica. Los árbitros que van a ver acción esta noche. Los árbitros para esta noche, Carlos Villanueva, Axel Cole y Xavier Castro. Ahí está, todo preparado para el inicio del partido. Y vemos a Monty Wilson, uno de los grandes jugadores que tiene el equipo de los vaqueros de Bayamón. Ahí está el oficial principal esta noche, Carlos Villanueva, a lanzar el balón al aire. Todos listos para comenzar el partido. El partido domina el brinco el equipo de los gigantes de Carolina. Jason Wintex que va al ataque ofensivo por el equipo de los gigantes a buscar la ofensiva. Armador esta noche por los gigantes y están deteniendo la acción. Hay falta personal en la jugada, en el área allá de la pintura. Vemos a un Bimbo, Bimbo, Bimbo tratando de hacer una cortina a Tavari Smith. Bimbo un poco más fuerte, pero hizo un poco espectáculo para que el árbitro le cantara falta personal. Es la primera de Jabari Smith. La primera falta personal de Jabari Smith va a sacar el equipo de los gigantes de Carolina. Ahí vemos a Ángelo Reyes que está jugando esta noche como pivot, como centro del equipo de los gigantes. Al ataque el equipo de los gigantes de Carolina. Ahí está. Bimbo Carbona se mueve, se levanta de la derecha de John. Falla el rebote, la luchan y la sacó el equipo. Vamos a ver, la sacó Ángelo Reyes. Fuera de las líneas, corresponde a los vaqueros. Ángelo Reyes en el centro del equipo de los gigantes de Carolina, pero en la mayoría de los juegos que juega siempre tiene que alejar al centro del otro equipo naturalmente y le llevan siempre varias pulgadas de estatura. Si la corpulencia de Ángelo balancea la confrontación. Pero Jabari Smith retirado. Cristiano Dalmão moviendo el balón, cambiando de dirección. Uno contra uno, se levanta, brincado, falla el rebote, la lucha. Ahí se queda con ella a Don Tassby. A Jackson Wittes que va al ataque ofensivo. A la ofensiva los gigantes de Carolina. Ahí se mueve un poco a la izquierda el pase. Ahí viene bajito en el fútbol con Ángelo Reyes. A trabajar Ángelo, se levanta, brincado y falla el rebote bien alto para Monty Wilson. Se desprende del balón con Cristian. Ahí va Cristian todo el camino. Cristian penetrando, se levanta, tira, falla el rebote de Cristian. Entrega Franklin Wester. Entra bien el primer canasto del partido. El valor del Cristian Dalmão. ¿Qué hace el valor del Cristian Dalmão? Con un rebote normalmente la tiraría. Ya tenía a Franklin Wester identificado la primera asistencia de Cristian Dalmão. Evide de corta a Monty Wilson. Adelante a Eric Rodríguez este con Monty. La recupera Carolina Wittes. Largo el pase. A Don Smith que se levanta, la pone contra el Cristian. Se empató el partido. El juego de transición de los gigantes de Carolina. Después de que hay un turnover, convierte rápidamente. Pase largo para canasto fácil de Don Smith. Empatado a dos el marcador. A la ofensiva el equipo de los vaqueros de Bayamón. Cristian Dalmão buscando la cortina de Monty la consigue. Ahí se mueve picado a Monty a la izquierda. Monty Wilson a buscar el lance. Se va a levantar, no tira atrás con Cristian. Bajito la cortó Carolina. El Kingston Wittes. Atacándola recupera Cristian Dalmão. Ahí va Cristian. Entrega con Jabari Smith que tira cómodo de la derecha. Falla el rebote para Ángelo. Debo decir, para Alejandro Pingo Carmona. Largo con Jason. Jason penetrando. Se levanta brincado de la izquierda. Entra bien. Inicialmente jugando este juego se está desarrollando con un momento de los gigantes de Carolina. Un juego de corre y corre. Vaquero de Bayamón debe jugar mucho más pausado. Y no cometer tanto estrenodo. Pero Dalmão la trae a terreno ofensivo. Cuatro por dos dominando el equipo de los gigantes de Carolina. Eric Rodríguez a la izquierda. Picado con Monty. Monty a trabajar. Se va a levantar. Penetra el surto. Va de gancho. Tiró con la derecha. Falla el rebote para Ángelo Reyes. Es la especialidad de la casa. Con Jason Wittes. Wittes a penetrar. Se va a levantar hasta abajo. Llegó. La pone. Entra bien. Logró el canasto. Penetra Cristian Dalmão. Y cuando va a penetrar. Hay falta personal de Jason Wittes. Cristian Dalmão. Esa defensa que tuvo sobre Jason Wittes. Se tiene que recordar que Jason es surdo. Y esa es su mano fuerte. Por lo tanto lo dejó penetrar fácilmente. No tuvo ninguna ayuda defensiva. De los hombres grandes. De los barqueros de Bayamón. Bueno. Vamos a ponerle en nuevo a Eric Rodríguez. Jugador. Ha tenido la primera. En este juego. En varios de tres puntos. Ahí vemos la jugada. Jason Wittes. Penetrando Dalmão. Y cuando se metió allí. Cogió la falta personal. Ahí está Eric Rodríguez. Le pone presión con Jabari. Tungió. Pase con una mano. Logró el canasto. A buscar la ofensiva. Y a Baris Nitton. Para el equipo. De los vaqueros de Bayamón. A la ofensiva. Cortan los vaqueros. Cristian Dalmão. La trae por el medio. Dalmão. Todo el camino. Dalmão entrega a Eric. Eric se levanta. De la derecha. De tres. Y falla. Tapea Franklin Wester. Falla. Rebote. Buen boxado. De Bimbo Carmona. Ahí está Bimbo. Cambio de dirección. Buscando el ataque. Entrega. Con Ángelo Reyes. Se levanta. De la izquierda. Falla. Rebote. Para Eric Rodríguez. A Cristian Dalmão. Que se desplaza por la izquierda. Buscando la cortina. Cruzado con Eric. Eric entrega con Monti. En el medio. A la izquierda. En el lateral izquierdo. Franklin Wester. La anta de dos. Logró el canazo. Franklin Wester. Buen porciento de tiro. Bayamón moviendo la bola bastante. Vamos a ver un duelo interesante. Entre Franklin Wester. Y Bimbo Carmona. Donde Bimbo domina el juego. Uno contra uno. Pero Franklin juega muy bien. Sin la bola. Bano bajito. Con Ángelo Reyes. Ángelo Reyes. Atrás con Eviere. Que tira de tres. Y entra bien. Canasco. Primeros tres puntos de Eviere. Jugando un baloncesto sencillo. Pase bola. Hombre solo. Tiramos. Y canasco. Nueve y seis. Dominando el equipo de Carolina. Franklin Wester. En el área de la pintura. Tira falla. Rebote para Bimbo Carmona. Correr. Ahí la trae Alejandro Carmona. Bimbo Carmona cambiando de dirección. Se coloca a la derecha. Bajito cortó. Bien por el dedio. Cortó bien. La pone Ángelo Reyes. Logró el canasto. Mucha paciencia de Bimbo. Atacando el canasto. Se va para el lado. A trae dos hombres defensivos. Y viene Ángelo Reyes de trailer. Para canasto. Fácil. A la ofensiva Balmau entrega Franklin Wester. Los vaqueros al ataque ofensivo. Buscando la cortina de Jabari Smith. A Monti a la izquierda. Ahí va Monti atrás con Jabari Smith. Que se levanta de la derecha. De tres. Profundo. De tres. Entra bien. Y entra bien. Canasto. Consistencia de Jabari Smith. Tirando el tiro de afuera. Solo Ángelo tiene que salir. Si no sale. Va a ser muy cómodo para los vaqueros de Bayamón. Jason Wintich retirado. Atrás le llega a Donta. Este con Evieri bajito el pase. La recibe Ángelo. A Donta Smith. Que tira de tres fallas. Rebote Smith. Se desprende del balón rápido con Christian. Ahí va Christian Dalmau. Al ataque ofensivo Dalmau. Buscando el tiro de tres de línea. Tiró. Falló. Rebote para Ángelo. Ángelo con Evieri. Eri buscando la ofensiva. Atrás con Jason Wintich. Buscando. Los gigantes de Carolina. Vida la ofensiva. Llevando 11 segundos para ejecutar en esta jugada. El pase con Evieri en el lateral derecho. Buscando acomodarse uno contra uno. Frente a la defensa de Eri. Se va a levantar. Brincado en el tiro. No tocó el aro. Rebote para Smith. Este se le entrega a Christian Dalmau. Que ya está en el área ofensiva. Ahí va Christian Dalmau. Picado con Monti. Pero fuera de las líneas. Pero ver para el equipo vaquero. Buena presión defensiva de los gigantes de Carolina. Motivando mucho a Tenovel de los vaqueros de Bayamol. Debe ser al revés. El equipo errático son los gigantes de Carolina. Así que, ¡ay, Dios mío! Adelante, compañeros. Magnífica. Así está la semana en Valeria. La maldad no tiene límites. Ustedes son malos. Ruines. Capaces de cualquier cosa. Esa mujer suela. Esa cabaretera. Es tu verdadera madre. Vaqueros de Bayamol cometiendo más 3-9 de lo esperado. Christian Dalmau, el jugador que controla el juego. El coach en la cancha. Ha ido más descontrolado. Atacando brechas donde realmente no hay espacio. Pero poco a poco eso se va a normalizar. Ventaja de los gigantes de Carolina. 11-9. Bueno, Jason Wittes. Ahí va en la penetración. A Evieri de 3. Allendo el rebote la mantiene Yabarismi. A Christian Dalmau que la trae a terreno ofensivo. Ahí está Christian con calma arriba con Eric Rodríguez. Este a Yabarismi. Bajito el pase la cortó Carolina. Buena defensiva de los gigantes de Carolina. Mucha presión hombre a hombre. Ahí está el pase con Bimbo Carmona. Con la zurda falla Monti con el rebote. Ahí está Monti con Christian Dalmau. Bimbo hubiera querido tirar esa bola de nuevo. Mucho más cómodo porque fue un buen paso. Christian de 3 fallando el rebote para Ángelo Reyes. Fíjate lo calmado que están jugando los gigantes de Carolina ahora. Ángelo coge la bola. Él mismo le dice a su armador. Coge la bola. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vintage por la derecha. Va con calma Vintage a tirar profundo. De 3 fallando. Otro rebote más. De Yabarismi. Balmau lleva 4 rebotes al momento. Balmau, Christian buscando el ataque ofensivo. La cortó el equipo de Carolina. Don Tessnid. Ahí por poco la pierde. Ahí se acomoda. Con Evilleri va a tirar con a Bimbo Carmona. Pero están pitando la jugada. Turnover tras turnover. Ambos equipos. Y no ha sido mucha presión defensiva. Es descuido. Mala decisión de los jugadores. Teníamos a Don Tessnid que iba solo. Básicamente solo. Pero pierde un poco la bola y tiene que irse para el lado. Y cometen otro turnover. 11 a 9. Faltan 2 minutos de juego. Ahí está Christian buscando la ofensiva. Con Eric Rodríguez que va de 3 y falló. El rebote para Ángelo Reyes. Jason Winter que ya está en el área ofensiva de los gigantes. Don Tessnid. A Jason Winter buscando la izquierda. Ahí la sacó. Vamos a ver. La sacó Bimbo Carmona. Corresponde a los vaqueros. Eso no fue un turnover. Pero fue un mal pase. Donde Bimbo tuvo que agarrar a Christian D'Armau. Para que cometen una falta personal. El pase lo hacen. Y Bimbo el árbitro aprecia. De que tuvo que agarrar a Christian D'Armau. Para que no cogiera esa bola. Porque el pase no fue donde Bimbo pidió la bola. Monti arriba con Jabari Smith. A Franklin Wester a la derecha. Este a Christian que se levanta de la derecha. De 3. Entra bien. Ganazo. Espectacular jugada. Mucha paciencia. Monti Wester sabía que Christian D'Armau iba a salir de una doble cortina. Salió solo para un tiro brincado. Como no tienen acostumbrado. Jugada con mucha paciencia. Porque jugador de rally en esa área. De 3 puntos. Ángelo se miró. Tiró. Falló. Rebote. La mantiene Bayamón. Largo con Eric. Solito Franklin Wester. La pone. Otro canasto para Franklin Wester. Y lleva a 6. Para los fanáticos jugadores jóvenes que están viendo este juego. Es un fast break. Hubo 4 pases. No hubo un driveo para un canasto solo debajo del canasto. Espectacular. Ángelo Reyes tratando en el pivot. Se levanta. Allá en el rebote la sacó. El equipo de Carolina. Alejandro Carmona. Bimbo Carmona. Ángelo Reyes está tomando tiros solo. Pero Leonel Aril va a dejar que siga tirando esos tiros. Porque ese no es el juego de Ángelo Reyes. Buenos tiros. No está entrando la bola. Pero nuevamente. Samuel Aril va a dejar a permitir que siga tirando ese tiro. Que me gane Ángelo de lejos. Pero que no sea bimbo. Ahí está Eric penetrando. Doble paso de Glorito. Contra el Cristal. Logró el canasto. A buscar la ofensiva. Y como mencionamos ahorita. En la ofensiva colectiva de los vaqueros de Bayamón. Y la ofensiva del equipo de Carolina. Tiene que fluir. Sobre todo Bimbo. Ángelo Reyes y compañía. Jason Wintesh. En una bonita penetración. Mundi va con mucha presión. Ese no es el tiro que quieren que Jason Wintesh haga. Tienen que jugar un poco más colectivo. Bueno. Vamos a una pausa. Así que. Finalizando el primer periodo. Así que. Vamos a la pausa. El juego alegre. Muchos puntos. Pero si hacen 5-3-9 por el periodo. Serían 20-9 por el juego. Y así no se ganan los juegos. Bueno. Retorno a la acción. Vamos al segundo periodo. ¿Veis? Con Erin Rodríguez. Este a Monty Wilson en el pívota a trabajar. Bajito la cortó Carolina. Otro tren over. Otro tren over. Eso no es lo que Vayamón nos tiene acostumbrado. El sexto. Ahí está Jason Wintesh arriba. Wintesh se mueve buscando la ofensiva. Con Ángelo. Retirado de su área Ángelo Reyes a Wintesh. Ahí tiró profundo de 3. Fallando el rebote para Monty. A Cristian que ya está en el área ofensiva. Erika a la izquierda. Balmau al ataque ofensivo. Uno contra uno. Lo marcan bien. Levanto 8 para tirar. Ahí va Balmau. Se levanta Beglobito por el tiro libre. Fallando Franklin Wester de nuevo. Apareció con rebote ofensivo. Lleva 8. Y se quedó dormido Bimbo Carmona. No hizo un boxing out a quien le decimos Casper. Que se esconde y en un momento aparece solo. Uno de los mejores jugadores en ese aspecto en la liga. Evi Eri pasó con Ángelo. Vamos a ver. La perdió. Otro tenover en esta ocasión para el equipo de los gigantes de Carolina. Buena rotación de Eric. El sexto. Buena rotación de Eric Rodríguez. Viendo una desventaja. Un cambio de defensa. El Rodríguez hace el pase. Y promueve a que haya otro tenover de los gigantes de Carolina. Monty Wilson buscando el ataque. Se levanta bien incómodo en el tiro. A Bari con rebote ofensivo a Franklin Wester de la derecha. Con Bocoelaro. Pero nuevamente Franklin tirando un tiro solo. Sí señor. Don Tassmith penetrando hasta abajo. Logró el canasto. Y recibe falta personal en la jugada. Número 11. Christian Tamar. La primera. Entra por los delantes de Carolina. Bueno vemos la jugada cuando Don Tassmith buscando la penetración. Engañó por la izquierda. Se fue. Llegó hasta abajo y la depositó con mucha elegancia. Nos sorprende que Jabari Smith hace de quitarle la bola a un hombre más pequeño de él. Cuando estás buscando la bola abajo. Como Bessus Dejar que Monty Wilson que lo estaba esperando. Para jugada de tres puntos. Don Tassmith. Buen tirador de tiro libre. Entran por los gigantes de Carolina. Entró Kenel Sánchez que tuvo un juego contraresivo espectacular. Y por los vaqueros de Bayamón entra Javier Mojica. Quien debe hacer que este juego cambie para bien. Un jugador que viene del banco con mucha emoción, con mucha pasión y con mucha energía. Javier Mojica. Sí señor. Ha tenido también participación con nuestra selección nacional con efectividad. Mojica a la izquierda. Ahí va penetrando Javier Mojica. Se levanta de globito fallando. Buen rebote allí para Don Tassmith. Está corriendo mucho. Smith por el tiro libre. Ángelo atrás. 20. Bajito con Bimbo. Alejandro Carbone. Gira hacia la derecha. Tira de globito fallando. Rebote. Que en el Sánchez la pone contra el Cristal. Falló. Que en el Sánchez tapón. De Monty. Vamos a ver. Y están pisando falta personal en la jugada. Falta personal de Javier Mojica. Tratando de quitarle esa bola de abajo. La realidad es que pudo haber permitido un poquito más de paciencia. Porque Monty Wilson estaba por la parte de atrás. Pero ya que en el Sánchez. Con un buen canasto inicialmente. Agresivo en la ofensiva. Corriendo el rebote ofensivo. Que en el Sánchez con un rebote. Vimos ahí la falta personal de Javier Mojica. Pero el tapón de Monty Wilson. Y jugó duro en las tablas. El rebote ofensivo. Un jugador que tiene unas características. Uno contra uno muy bueno. Y un tiro largo efectivo. Contra Agresivo los hizo. Fue clave en la victoria de los gigantes de Carolina. Agresivo metió unos 20-22 puntos. Pero todo lo que tiró lo metió. Para la segunda derrota de los capitán Agresivo. En el comienzo de la temporada. El plazo de baño también tuvo una buena participación como marcado. A la ofensiva Monty Wilson. Monty. Lo marcan bien. A Smith. Monty. Solo de la derecha. De dos tiros. Y fallendo. El rebote. Vuelve a ser de los vaqueros. Eric Rodríguez. A Cristian Dalmao. Ahí va Cristian Bajito. Doble paso. Y a Vary. El mate con una mano. Donfeo. Cortina de Jabari Smith a Cristian Dalmao. Permitió que Ángelo Reyes tuviera que cambiar. Pero se olvidaron de Jabari Smith. Cristian iba para la jumpa. Pero vio a Jabari Smith en el pick and roll. Para un donqueo espectacular. Le mete a la fanática de los vaqueros. Alejandro Carmona tiró con el azul. De fallo. A la ofensiva a los vaqueros. Cristian se detiene. Smith a Cristian. Está pidiendo la cortina arriba. Buscando el lance. Cristian largo. El tiro profundo. De tres. Entra bien. Canasto. Héctor, ¿sabes lo que es pedir una cortina sin hablar? Básicamente con los ojos. Hazme la cortina. Vamos a hacer lo mismo. Si no me salen la tiro. Si me salen, tú vas a estar solo. Jugador muy inteligente. Hace rato pidiendo la cortina. Para buscar el pick and roll o el tiro largo. Ahí va el ganchito de Smith. Fallando. El rebote la mantiene Carolina. La perdió. La recuperan los vaqueros. Alba buscando el ataque. Cristian. Atrás con Smith que tira solo. Seteadito. Tiró. Falló. Controla el equipo de los gigantes de Carolina. Bimbo Carmona. Defense. Bimbo con Donta. Buscando atrás. Anche Winter. A Donta Smith que tira de la izquierda. Contra bien. Logró el canasto de tres. Lleva ocho. Asistencia de Jason Winge. También Jason Winge tiene seis puntos. Promedia tres puntos por juego. O sea que ya en el primer quarter, segundo quarter, ya tiene el doble de puntos de su promedio de juego. Sigue la tercera asistencia. Enivele el marcador. 23 por 21. Dominando el equipo de los vaqueros solito. Yabari que la pone. Cómodo, cómodo, cómodo. Gigante de Carolina rotando en la defensa. Pero esa tercera rotación no la están haciendo. Y Yabari Smith se está quedando solo. Muy solo debajo del canasto. A la ofensiva. Bimbo se movió. Tiró. Falló. Y tapió allí. Canasto de Javier Mojica. El canasto incorrecto. Pero era tratando de mantener la bola viva. Y de muy mala suerte que la metió de tablero. Así que hubo suerte para el equipo de los gigantes. Para Ángelo. Mala suerte para los vaqueros. Ahí está Smith. Como hemos visto, Smith tira seteado. Tira de tres allí sin brincar. Y ha sido consistente en el torneo. Si lo dejan solo. Si lo dejan solo, la mete. No es que la tira, la mete. Bueno, atacando por el medio Eric Rodríguez. Ahí vemos a Leonel Ariz. Dirigente del equipo de los vaqueros. Dando las instrucciones. Bueno, hay tiempo. Así que a la pausa regresamos en breve. En África, en Israel, en todas partes del mundo. El baloncesto superior nacional. Para la ofensiva. Los vaqueros. Que dominan 25 por 23 en este segundo periodo. Almano buscando el uno contra uno. Penetrando por el medio. A Franklin Wester. Cuando va a tirar. Logró el canasto. Pero antes hubo la falta. Eso es otro turnover. Nos sorprende que Christian Dalmau ataque el canasto. Él está buscando que venga defensivamente. La ayuda defensivamente. Para él poder hacer el pase. Pero comete otro turnover. Falta personal. La segunda la tienen los gigantes de Carolina. 25 por 23. Faltan 4 minutos. Y esta fanaticada se vuelve loca. Porque entra Guayacán Santiago. Quien jugó todas las categorías menores aquí en Bayamón. Y ha sido muy, muy, muy querido. En este regreso a su pueblo natal. Jugador espectacular. Probado. Ha ganado en todas las categorías. Ganó con los cangros de Santurce. Y es un jugador que juega en el clutch. Le gusta tener la bola en el clutch. Ahí está penetrando Smith. Y se llevó la defensa. Se paga una y se cobra otra. Buena defensa de Jabari Smith. Esperando por Dante Smith. Pensaría Mundo Ibai que quería que hiciera un jump stop. Que brincara para arriba. Verticalmente. Y tirara un tiro corto. Versus atacar a Jabari Smith. Que estaba esperándolo. Y es un buen tirador. Es un buen tirador Dante Smith. Vaya acá el Santiago. Ahí recibiendo la presión defensiva de Cruz. Que entra a juego. Ojica con Eric. Y buen pase a Franklin Wester. De dos de la derecha. Otro canazo para Franklin Wester. Y lleva diez. Y de los diez. Todos los tiros solo. No me canso en decirlo. Porque ese es el baloncesto que Franklin nos tiene acostumbrados a jugar por los últimos diez años. A Timer falló. El tapeo de Eddie Erick. Buena cortina. Buen boxeinado de Eric González. Pero él y él en los domingos. Vaya acá Santiago. A la ofensiva para los vaqueros. Largo con Franklin Wester de la derecha de dos. Punto 11 y 12 para Franklin Wester. Alguna gestión defensiva Mundo Ibáez tiene que hacer contra Franklin Weston, porque cuando viene caliente, la realidad es que tirando solo, metiendo la bola, van a abrir este juego que ahora mismo se encuentra 29-25. Hasta abajo llegó con buena penetración, Kenel Sánchez. Él lleva cuatro puntos, produciendo mucho, lleva unos 6-8 minutos de juego, por lo que le ha dado mucha confianza a Mundo Ibáez. Ahí buscando la cortina Guayacán-Santiago. Guayacán sacó con Franklin de la izquierda de dos. Otro, entra, bien, ganado. Todo el mundo del coliseo Rubén Rodríguez sabe que Guayacán va a atacar la brecha para darle la bola a un jugador. Lo que pasa es que no saben a qué jugadores que se la van a dar. Guayacán busca, tiene un panorama de juego espectacular. Guayacán ataca el canasto y en este caso lo dejaron solo para canasto de Guayacán-Santiago. Pero en la jugada anterior también, Grupo Latimer logó una guirita. Y Guayacán-Santiago convierte su primer canasto del partido. 33-29 dominando los vaqueros. Ahí va Cruz cerca del tiro libre fallando. Javier Mojica. Guayacán. Eric penetra. Ahí va Smith solo de tres de la derecha. Entra bien. Tarasco. Punto 12 para Smith. El equipo está pidiendo, nos quedamos aquí. Está pidiendo tiempo el equipo de los gigantes de Carolina. Diego Martín. Un diva tiene que pedir este tiempo porque es que los vaqueros de Bayamón tienen siete puntos de ventaja. Franklin West tiene 14 puntos. Los vaqueros de Bayamón han tirado los últimos cinco tiros solos por el movimiento agresivo de Guayacán-Santiago. Atacando la brecha y en un pase, otro pase, otro pase, el pase adicional para que los vaqueros estén tirando consistentemente solos. Del otro lado, gigantes de Carolina jugando uno contra uno, tirando un tiro donde tiene defensa en la parte de la frente. Es el juego que Leonel Aril quiere, no es el juego que Mundi Báez quiere. Bueno, ahí vemos ambos dirigentes, Leo Aril dando las instrucciones a su equipo y el Mundi Báez. Tú mencionas, Diego, con respecto a la ofensiva colectiva del equipo de los vaqueros de Bayamón. Ahí tienen Eric Rodríguez, tienen a Javier Mojica, que entra del banco a producir. También tienen a jugadores como Franklin West, que es un jugador que juega en esa posición, Monty Wilson. O sea, tienen una ofensiva colectiva de cinco jugadores sólidos todos ellos. Los cinco jugadores, buenos jugadores sin la bola, buenos jugadores de perímetro, que hacen el trabajo muy fácil si todos piensan en pasar la bola y que tire el hombre caliente y solo. Vemos los tiros de Franklin West, donde ha fallado dos tiros. Uno cerca de la línea de tiro libre y el otro en el lado derecho. Parece que le gusta el lado izquierdo, porque todos los tiros del lado izquierdo los ha encestado. De esto, si no vemos en esta gráfica cuán galeado o cuán solo está, pero todos los tiros de él y de los vaqueros de Bayamón han sido tiros solos. Ahí lo vemos en pantalla, jugador de gran ofensiva. Para mi gusto, uno de los mejores jugadores sin el balón en la liga. Y eso se enseña en categorías menores, pero también se desarrolla el instinto de esconderme de la defensa para poder estar listo para un tiro. Tú sabes quién era un jugador así, jugador de la selección nacional, Michael Vicenzo. Espectacular. Con sus tenis converse de telita. Antonio Latimer con cruz que penetra. Llegó hasta abajo, buen canasto en la penetración. Estamos viendo que los gigantes de Carolina están tratando de hacer esa gestión de equipo colectivo, pasando la hora. Ese canasto fue un canasto apreturado, pero de alguna manera tienen que empezar a jugar colectivamente. Mojica Franklin Wester de nuevo ahora jugueteó y falló. En el Sánchez a la ofensiva. Este con Ángelo. Bajito a Puruko Latimer que tiró y falló. Revolte para Jabari Smith. Guayacán. Eric Rodríguez se le escapó cuando iba a tirar de tres puntos. Los gigantes a la ofensiva. En el buscando a quién pasar. Es bien, que ha sido uno de los jugadores más consistentes en este torneo, Diego. Puruko Latimer. A Kenel que tira de tres de la derecha. Entra bien. Canasto. Kenel Sánchez que comienza a producir en grande para el equipo de los gigantes de Carolina. Buen tiro solo. Nos tiene acostumbrados lo que hizo con Arestivo. Si lo hace hoy, va a ayudar a que los gigantes de Carolina vuelvan a juego. Y ya volvieron a juego. 36-34. Faltan unos 15 segundos. Samuel Arín pide este tiempo porque lo tenía. Si no lo pide, lo pierde. Porque es el segundo tiempo de la primera mitad. Ahí vemos a Puruko Latimer pasando la bola. A Kenel Smith que se encuentra solo. Y estos jugadores en Puerto Rico, en esta liga de mucha competencia. Solo su probabilidad de tiro va a ser mejor que el aldeado. Eso es lógico. A mí me parece que el equipo de los gigantes de Carolina en la jugada anterior... ...han estado logrando, han estado pasando más. Buscando el hombre abierto, buscando las cortinas. Buscando el tirador cómodo para comenzar a producir. Y dejar ese juego uno contra uno que estaban jugando anteriormente. Sí, es que es una característica de ambos dirigentes. Leonel Arín y Mundivae aseguran de que haya un pase adicional. Aquí vemos los dos jugadores. Uno haciendo estrategias ofensivas, que va a ser Bayamón. Donde está buscando cómo romper ese posible preseo, hombre a hombre... ...o a mitad de cancha o cancha completa. Que vaya a... Que esté montando ahora mismo Mundivae, que lo vemos en el lado derecho. Presionando a jugador ofensivo para que dejen el área libre. Pero son estrategias de juego, que es lo bonito de estos muchachos. Y algo curioso que tenemos, tenemos un invitado en Puerto Rico. Se llama Gima Pizela. Que fue uno de los primeros dirigentes en Puerto Rico. Que fue uno de los primeros dirigentes en Puerto Rico. Muchos dirigentes americanos que vinieron a Puerto Rico. Y coaches en Puerto Rico, como Flor Meléndez y Julio Toro, aprendieron mucho de ellos. Volten, la bala oficial de la Liga de Baloncesto Superior Nacional. Bueno, ahí vemos la fanaticada del equipo de los gigantes de Carolina. Vino a la fanaticada, acompañar a sus gigantes esta noche a Bayamón. Y en pantalla, uno de los grandes jugadores en la posición de Almador. En nuestro Baloncesto Superior Nacional, Guayacán-Santiago. Los vaqueros avanzando, quedando 10 segundos. Almao la trae. Quedando 5 segundos, Dalmau con el balón arriba. Ahí Franklin Wester quedando 2 segundos. La puso arriba, logró el canasto. Sonando la chicharra. Logró sus puntos 15 y 16. Y está dominando el primer tiempo. El segundo periodo y por ende el primer tiempo. El equipo de los vaqueros de Bayamón con marcador. De 38 por 34. Así que... Patrón ofensivo. Pero Monty Wilson no ha metido un punto en lo que va de juego. Bueno, retorna la acción y va a sacar, va a poner la bola en juego el equipo de los gigantes de Carolina. 38-34 en el primer tiempo. Empiezan los 5 mismos jugadores de cada equipo en esta segunda mitad. 20. Evi Eri a llegar por la derecha y recibe falta personal en la jugada. Eri Eri se le va más rápido que Eri González, Eri Rodríguez. Y le da falta personal Eri Rodríguez en la parte de atrás tratando de buscar la bola. La última opción que tenía, comete falta personal, como diciendo, no la vas a meter en güira, métela del pavo. Eri Eri que vino, ha sido un jugador que ha jugado en la liga. Ahí vemos a Leonel Aril dando las instrucciones al banco, indicando allí los jugadores. Eri Eri ha jugado en la liga de Australia. Tuvo una temporada de 26 puntos por juego en la liga australiana. Un jugador siempre de gran poder ofensivo. Que puede defenderse como delantero notador y como escolta, además como armador. Ahí va Evi Eri, el punto número 7 para Evi Eri por el equipo de los gigantes. A la ofensiva, los vaqueros de Bayamón. Cristian Balmao, bastante retirado. Eri a Franklin Wester que fue puro veneno para el equipo de Carolina. Cortó Evi Eri todo el camino, Eri. Entrega Reyes, la puso, anotó, pero arriba recibió la falta personal. La tercera. Esa falta personal que Cristian no quiso dar, pero la dio para parar el Fabray, que era una güira cedula de Ángelo Reyes. Una falta peligrosa para el equipo de los vaqueros. Y vemos la jugada, vemos a Evi Eri avanzando por el medio. Y ahí comete la falta personal Cristian Balmao. Ahí está el lance de Bimbo Fallo. Rebote para los vaqueros. Controlan Eric Rodríguez. A Cristian. Un poquito peligrosa esa falta personal de Cristian Balmao. La tercera. Peligrosa, sí señores. Ese es el motor del equipo de los vaqueros. Franklin Wester fuera de su área de anotación. Bajito el pase a Monty Wilson. A trabajar en este step away. Se levanta bonito canasto para Monty Wilson. Los primeros dos puntos, dijimos que no habían equilio puntos. Sus dos primeros puntos. Hace falta la ofensiva de Monty Wilson para un buen desempeño de los vaqueros de Bajan. Y un jugador peligroso, un jugador de rally, Diego. Un jugador que anota un canasto y por ahí puede continuar. Quintet se levanta de la izquierda. El rebote la mantiene el equipo de los vaqueros. Cortó Don Tasmill. A llegar con suma elegancia. La depositó arriba bien alto Don Tasmill. Bueno y ahí está la ofensiva, la falta personal en la jugada. De Evi Ere, la falta personal en la jugada. Estamos en el tercer periodo aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez. Monty Wilson. Bayamón corrió rápido y motivó a la carrera para tirar casi una guira. Al ataque los gigantes de Carolina. Es Víctor Ofundo de tres y entra bien canasto. Buen pase, canasto solo de Don Tasmill. Lleva trece puntos en el juego. Importante, se van los gigantes de Carolina en frente. Y señor decimos tercer punto en el partido. Está Montes apretando los gigantes en defensa. Ahí está Franklin Wester. Se fue por la línea de fondo. Punto diecisiete y dieciocho para Franklin Wester. Y todos han sido solos. Él se las arregla para estar bastante tiempo solos. Bueno y observaron allí a Axel Cole, a Evi Eri pisando la línea. Así que otro turnover para el equipo de los gigantes. Llevan ocho turnover en el juego. Y siguen cometiendo turnover los gigantes de Carolina. Y aunque se mantienen en juego por un punto, no pueden continuar este patrón de juego. Ahí va Christian Doblepaso con mucha elegancia. La especialidad de la casa, el giro bonito. Y anotó el canasto y recibe la falta personal en la jugada. Vemos a un Christian Dalmau atacando por el medio. No lo ayudan defensivamente. Se va uno contra uno. Domina mucho ese juego. Vemos a Christian Dalmau hace un spin away. No lo ayuda. Ángelo Reyes continúa para el canasto. Se va solo. Recibe la falta personal provocada para canasto. Y tiro libre. Ahí va Christian Dalmau al tiro libre. Convierte en el área libre Christian Dalmau. Despegan los vaqueros. 45 por 41. A la ofensiva el equipo de los gigantes. Ángelo. Abunda que tira y falla el rebote de la lucha. Ahí está Bimbo. Bimbo Carmona en revoque ofensivo. Logró el canasto para el equipo de los gigantes. Y ese es su canasto para Bimbo Carmona. En el segundo canasto llevan cuatro puntos. Bimbo Carmona importante mantenerse en juego. Tanto ofensivamente como defensivamente. Responsabilidad ahora mismo de Galea a Frank King Weston. Y mantenerse cerca de Frank King Weston. Ahí va Don Kiara. Yabari Smith recibió la falta personal en la jugada. Vemos a los vaqueros de Bayamón haciendo el pase adicional. Haciendo el pase al hombre que está cortando. O si cortan le ayudan el otro hombre que está afuera. Christian Dalmau. Ángelo Reyes está de espalda. A Yabari Smith hacen el pase a Yabari Smith y comete falta personal. Y en la segunda de Ángelo Reyes convierte Yabari Smith el primer lance libre. Los gigantes Caron están reaccionando tarde a los movimientos ofensivos de los vaqueros de Bayamón. Pero falló el segundo. A la ofensiva los gigantes de Carolina. Ahí está Winkley. A la derecha Ángelo Reyes. Conta Smith buscando un posible lance. A Yabari quedan siete para tirar. A tirar Yabari por detrás la falta durísima allí de Erick Rodríguez. Segunda falta personal de Erick Rodríguez. De más está decir que Erick Rodríguez tiene que estar entre el hombre ofensivo y el canasto. Está permitiendo por segunda ocasión que el hombre se le vaya y él tenga que reaccionar tarde y tarde a la ofensiva. Irse por detrás. Y Yabari es un jugador que tiene el primer paso rápido. Un primer paso largo. Un jugador efectivo cogiendo la línea de fondo. Por eso es que Erick tiene que concentrar más en mantenerse entre el hombre ofensivo y el canasto. Un jugador difícil de machar, difícil de marcar. Porque es rápido y tiene el tiro largo también. Erick Rodríguez a la ofensiva. El equipo de los vaqueros. Smith atrás a Franklin. Franklin Wester con Erick. Erick Rodríguez. El tiro largo de tres no tocó el aro. Controla el equipo de los gigantes de Carolina. El rebote. Bimbo Carmona por el tiro libre fallando. Rebote de Ángelo Reyes. La pone. Falló y recibe falta personal de Monty Wilson. Otro rebote de Ángelo Reyes. Siempre está en el área de la pintura recogiendo esa bola para tratar de convertir. En ese momento falló un tiro sencillo porque la falta personal. Tiro de Bimbo Carmona. Rebote. Se queda corto. La coge Ángelo. Ese tiro, esa falta personal fue esa mano izquierda. Donde se quedó la mano derecha sola. Y Ángelo hubiera querido tirar esa bola nuevamente. Porque era un tiro sencillo. Fíjate, Ángelo Reyes es un jugador que quizás mide a todo dar 6-8. Pero un 6-7. Un jugador de 6-7. Pero se mantiene siempre con el balón arriba. Mira cómo tiene el palo tru. Mira cómo el balón arriba todo el tiempo por encima de sus hombros. Y ahí mantiene en el área de la pintura. Mantiene. Y por eso es que logra muchos canastos. Ante jugadores, ante defensas más altas. Sí, por eso es que juega. Mide 6-7, pero juega como un 6-9, 6-10. Correcto. Y unos brazos larguísimos también de Ángelo Reyes. Aparte que agarra, empuja y hace de todo. Cristian de la derecha fallando. Otro canasto en revoque ofensivo para Jabari Smith. Haciendo un gran trabajo. 15 puntos en la noche para Jabari Smith. Hablando de Ángelo Reyes, en ese momento lo dominaron. Más fuese de Jabari Smith ante Ángelo Reyes. Y tiene 7 rebotes también capturados. Bimbo Carmona con la azurda. Le falló, ahí mantiene por poco tapea y efectivo Ángelo Reyes. Los vaqueros a la ofensiva. Dalmau buscando jugar uno contra uno frente a Evieri. A ver, penetrando por la derecha. Tiró, incómodo falló. Y recibe falta personal que no le gustó allí a Evieri. Otra penetración de Cristian Dalmau. No le ayudan en la defensa. Entonces en ese momento tuvo que tirar un tiro un poco más apresurado. Un tiro mucho más apresurado de lo que nos tiene acostumbrados. Atención fuerte por el lado derecho. Doble paso. La saca muy bien. Jugador de muchas herramientas ofensivas. Y ya ha madurado mucho su juego, Diego. Sobre todo en el aspecto como pasador, como armador. Jugador antes muy ofensivo individualmente. Pero ha mejorado mucho su juego. Creo que le ha ayudado mucho la competencia internacional. La responsabilidad que le han dado en todos los equipos que ha estado. De que arme un equipo. Que juegue baloncesto de equipo. Con ese pase adicional. Y como tiene tanta habilidad ofensivamente. Si le flotan, como decimos, lo dejan tirar. La mete. Y si le aprietan la defensa. Puede atacar el canasto. Y hacer buenos pases. O tirarlo si lo dejan sobre. Como tú mencionas. Ha madurado mucho. Sobre todo con esa experiencia internacional allá en Europa. Vinte. Ángelo Reyes de tres de la derecha. Lanzó del lateral derecho de tres. Y entra bien el canasto para Ángelo Reyes. Si Ángelo empieza a meter ese tiro. Precaución. Eso, Leonel Arindo tiene estrategia preparada para esa estrategia ofensiva de los gigantes de Carolina. Bayamón al ataque. Yabari Smith. A trabajar. Incómodo. Con gran giro por la derecha. Bonito canasto para Yabari Smith. Que ha estado cargando efectivamente al equipo de los vaqueros. Y Ángelo Reyes radiando agresivamente a Yabari Smith por poco comete falta personal. Ángelo girando por la derecha. Rebote para los vaqueros. Mojica rápido. Cristian Largo era para Franklin Wester. Metió las manos bien allí. Buena defensa de Winte. Pero Franklin Wester estaba solo para tirar una güira. Pero buena defensa de Jason Winte. Para la ofensiva el equipo de los vaqueros que dominan 52 por 48. Vemos a Javier Mojica que entra a juego. El patrón de juego ahora es más rápido. Pero que no caigan en el corre y corre que los gigantes de Carolina nos tienen acostumbrados. Bueno y se está reportando por primera vez en el partido Luis Villafañe. Ahí va saliendo Don Laesmith. Villafañe uno de nuestros jugadores altos de nuestra liga. De los pocos que hay nativos, cerca de 6'10 y medio, 6'11. Mundi Baj necesita de la aportación de Luis Villafañe. Jugador inteligente. Ha cogido algo de fuerza. Pero todavía le falta un poco más de fuerza para que domine en esta liga. Bueno y por poco se roba el balón Jason Winte. Llega en manos rápidas. La jugada anterior metió la mano para evitar una güira de Franklin Wester. Ahora por poco se lleva el balón. Cristian Dalmau asegurando... Bueno en los cortes de balón Carolina se ha llevado 8 balones. Los vaqueros 3 en este emocionante partido. Ahí está Carmona. El pase para Villafañe se acomoda como la puso. El primer canasto para Villafañe comienza a producir Luis Villafañe. Mundi lo trae al juego, empieza a producir rápido y Mundi quiere que produzca más de lo que está haciendo. Ahí la cortó Mojica. Le debo decir, Bimbo. A los gigantes a la ofensiva Winter. Luchan el balón. Se queda Angelo Reyes. Con Jason Wintes que tira de 3 y falla. Bimbo Carmona a tirar y falla. Rebote para Jabari. Cristian Dalmau la tiene. Cristian nuevamente girando por la derecha. Franklin Wester que va a tirar. Y recibe falta durísima de Angelo Reyes. Vemos aquí en este caso Cristian Dalmau ataca a la brecha. Franklin Wester sabe que el jugador defensivo de él ataca a ayuda a Cristian Dalmau. Y lo vemos aquí. Cristian Dalmau hace un spin away. El hombre defensivo de Franklin Wester le sale. Y Franklin mueve para el canasto. Y Angelo dice, no, tú no vas a meter ese canasto. Lo que es jugar sin el balón. Trae la defensa Cristian. Él corta por la línea de fondo. Buscando siempre la colocación solo. Sale Bimbo Carmona. El retorno a juego que en el Sánchez. Y por el equipo de los vaqueros está entrando Héctor Valenzuela con el número 14. Valenzuela que perteneció también a nuestra selección nacional de Puerto Rico. Dándole un merecido descanso a Jabari Smith. Otro jugador que igual que Villafañe deben producir más, tener más minutos de juego. Bueno, punto 19 y 20 para Franklin Wester. Ambos equipos teniendo más rotación de lo que normalmente están haciendo. Tienen 3, 4 jugadores que no son de los que están comenzando. Evieri de 3 profundo. Entra bien para Evieri. Mundi buscando ese tiro adicional para que los jugadores de André Caroni estén tirando solo. Décimo punto para Evieri. Ahí va Monti en Step Away. Qué movimiento bonito de Monti. El quinto punto para Monti Wilson. A Luis Afaña está jugando. Angelo Reyes tiene que agalir a Monti Wilson que lo lleva con velocidad. Falló en esta ocasión, Ere. A Cristian que falló. El rebote la mantiene Wester. Con Evieri. A la ofensiva a los gigantes de Carolina. Cantando jugaba Jason Wester. Invitan a tirar de 3 profundo y falló. Cristian le va a permitir ese tiro a Jason Winger hasta que empieza a meter el balón Jason Winger. El pase le llegó a Monti de la izquierda y fallando. Villafaña dominando el rebote defensivo. Divén, divén, divén. Me quedó el tiro. Arriba Kenel Sánchez. Buscando a Evieri que está... Está marcado por Cristian Dalmán. Evieri por poco corre con el balón. La cortó Monti Wilson. Ahí va Monti todo el camino. Monti la pone. Logró el canasto Monti Wilson. Cristian Dalmán. Cuarta persona de Jason Winger. Cristian Dalmán buena gestión defensiva. Motiva un turnover de Ere. Para que Monti Wilson vaya al canasto. Reciba falta presionar. Buena jugada defensiva. Monti Wilson corta la bola. Esa estadística no aparece. La presión defensiva de Cristian Dalmán. Para va el canasto. Y Jason Winger tratando de quitarle la bola. Evitar el canasto. Canasto y Faw. Y la fanaticada de los vaqueros de Bayamón se mete. Para Monti Wilson seis puntos, seis rebotes y tres asistencias. Ahí se prepara Monti Wilson al tiro libre y convierte en el área libre el séptimo punto para Monti Wilson. Seis la delantera de los vaqueros de Bayamón. Faltan 44 segundos. Tratando de jugar uno contra uno para dominar. Tiro brincado de Eriere. Hay un tiro muy largo de Eriere. Falló. Javier Mojica. Mojica. Con Valenzuela de la derecha falló. El rebote la mantiene el equipo de los gigantes. Largo a Villafaña. Se acomoda Villafaña. La pone contra el Cristal. Cuarto punto para Luis Villafaña. Identificaron rápido un desbalance defensivo de los gigantes de Carolina. Ocho segundos. Quedando seis segundos con el balón Orlando Santiago Guayacán. Eric Rodríguez profundo de tres falló. Rebote de Villere y finaliza. El tercer periodo está dominando Bayamón con marcador de 59 por 55. Vamos a una pausa. Y en breve regresamos con la pasión de nuestro baloncesto superior nacional. Que dicen que cuenta, pero la realidad es que cuentan todo. El equipo de... Este ha sido un patrón de juego de los vaqueros de Bayamón. ¿Qué ha pasado? Gigantes de Carolina meten 94 puntos por juego. Solamente metieron 34 puntos en la primera mitad. Bimbo Calmona, que nos tiene acostumbrado a 24 puntos por juego. Solamente tiene 4 puntos. Pero los vaqueros traen al veterano Orlando Guayacán Santiago. Que ha decidido partidos en los segundos finales aquí en el Rubén Rodríguez. Smith por poco la pierde. En el Sánchez de tres profundo de la izquierda. Entra bien para Kenel Sánchez. Y lleva un total de 7 puntos. Los vaqueros a la ofensiva. Falta personal de Kenel Sánchez. Kenel Sánchez, todo lo que ha tirado lo ha metido. Importante que haya una sustitución de alguien que quiera coger la responsabilidad ofensiva. No es la noche de Bimbo al momento. Porque Bimbo en un momento te puede meter 10-12 puntos. Javier Mojica. Ahí está Guayacán Santiago profundo. Monti buscando la penetración. Monti Wilson. Ahí se levanta nuevamente en el Z-Way. Pero no vale. No vale el canazo. Falta personal dudosa. Falta personal de Dante Smith. Dante quejándose un poco de que hubo un poquito de podazo de Monti Wilson. Ahí vemos a Monti Smith. Donde Monti Wilson hace su famoso step away. Y el power o can tan antes del tiro. El mismo movimiento que hace Monti Wilson todo el tiempo. Un step away para tirar el tiro solo. Fueron los vaqueros al ataque. Allá acá. Arriba. Buscando a Javier Mojica lo consigue. Mojica de la izquierda. Incomodísimo. Jugueteó el rebote y vieron empujando. Empujoncito allí de Monti Wilson. La realidad es que no empujó. Pero tenía las manos en la espalda de Dante Smith. Y cuando le caen las manos. Y Dante Smith hace un pequeño gritito. Vemos aquí el tiro brindado de Javier Mojica. Monti Wilson tiene las manos en la parte de atrás. Hace un empujoncito leve con la mano izquierda. El árbitro está muy cerca para no cantar. Ahí está Smith. Llegó hasta abajo. Tompeó. Mate con una mano. El rebote ofensivo de Evideri. Ese ataque ofensivo. El rebote ofensivo. Hace que los gigantes carriles se vayan arriba por un punto. Guayacán atacando. Guayacán. Guayacán sorprendeó a todo el mundo. No torpidita. La defensa gigante. Esperando la defensa. Esperando el pase de Guayacán a algún jugador. Descerraron. Todo el mundo lo dejaron solo. Tiró una guira. Villafañe falló el golito. El rebote. Valenzuela por poco la pierde Erick Rodríguez. Y Bayamón. Vamos a ver qué indica. La perdió. Corresponde. Al equipo de los gigantes de Carolina. A los vaqueros, debo decir. Corresponde a los vaqueros de Bayamón. Ahí está Guayacán. Largo. Javier Mojica. Con Monty Wilson. Que recibe falta personal durísima en la jugada. Guayacán Santiago tenía que pasar esa bola rápida de la línea de mitad de cancha. Porque le iban a cantar los ocho segundos. Mojica hace el pase rápido a Monty Wilson. Y Luis Villafañe dicen, no bebé, no vas a tirarla. Un error. Un error defensivo de hombre alto. Villafañe bajando las manos. Y acá en la ofensiva, cuando estaba en el canasto ofensivo. Muy lento en ese movimiento que tiene que trabajar en esa área, en la velocidad. Para mejorar y para poder jugar a nivel internacional con efectividad. Bueno, Monty logró el primer lance libre. Veterano que ha jugado con varios equipos aquí en nuestro baloncesto superior. Ay, Bonito, Guayama, Coamo, Santurce, Bayamón. Anotó ambos tiros libres. Bien efectivo. Aprestando ambos equipos en defensa. Debería llegar hasta abajo. Buena defensa. Lo marcó bien Valenzuela. Y hay balón entre dos. Diego. No, la realidad es sí, hubo un balón entre dos en la parte de arriba. Cuando Monty Wilson baja la bola. Coge a Villafañe en la parte de atrás. Pero el árbitro la cantó correctamente antes de la falta personal. Villafañe y Monty Wilson la cogen arriba. Muy buena jugada. Evieri se roba el balón, Guayacán. Guayacán evadiando la defensa. Y le da falta personal. Evieri inteligentemente utilizó el cuerpo Guayacán-Santiago para buscar la falta personal. Esos dos jugadores, dos jugadores inteligentes. Vemos ya cuando cortó la bola. Y aquí va a jugar, hace un fake per pase. Y busca el contacto con el cuerpo en el tiro. El vierge sí da un bloqueo en la parte de arriba. Pero en la parte de abajo hubo contacto. Guayacán-Santiago que nos tiene acostumbrados a ser un excelente tirador del tiro libre. Bueno, cuando restan 7 minutos 22 segundos. Vaquero 63, Gigante. O Vaquero 64, Gigante 60. No hemos visto ningún cambio en la estrategia de los Vaqueros de Bayamón. Salió Cristian Dalmau, entró Guayacán. Guayacán entró, estaban abajo por un punto. Y ahora se encuentran arriba por cuatro puntos. Y apuntan a esto para cinco puntos. Y es el jugador que entra para cerrar juego como el relevista. Para asegurar los juegos, su inteligencia, ese tiro largo también. Realmente muy inteligente dentro de la cancha. En los minutos finales, Guayacán-Santiago. Apretando Bayamón en defensa, Smith de 3, Bayón. Rebote efectivo de Héctor Valenzuela. Ojica y corrió con el balón. De no ver costoso en esta ocasión para el equipo de los Vaqueros. Que se podían despegar por siete puntos. Buena presión de los Vaqueros de Bayamón. Javier Mojica pensando, titubeando en que si la paso o la tiro, se le va la bola. Y comete el ron y con la bola. Corrió con la bola. Pero sí, la gestión defensiva de los Vaqueros impactando la ofensiva de los Vaqueros de Bayamón. Bueno, y comete la falta personal Eric Rodríguez. Ahí vemos a Leonel Ariz. No le gustó esa gestión. Vemos a Eddie Eric, que es un jugador que van a buscar ahora en estos minutos finales los Gigantes de Carolina. La combinación debe ser Dante Smith y Eddie Eric para cargar la ofensiva de los Gigantes de Carolina. El Sánchez que ha estado efectivo. Ahí se mueve incómodo. Y vemos el trabajo en el box-out de Héctor Valenzuela. Y lo importante es un jugador, Héctor Valenzuela, muy inteligente jugando el baloncesto. Y por eso estuvo en una ocasión en la Selección Nacional, aparte de su físico, juega duro. Un jugador que viene del banco, disciplinado y ayuda mucho en ese banco del equipo de los Vaqueros. Guayacán-Santeo se apresta a tirar dos tiros libres. La falta personal fue a Héctor Valenzuela. No sabemos por qué es que Guayacán se va a la línea de tiro libre ahora, si nos damos cuenta. Guayacán, listo, se mete a la línea de tiro libre. Si lo dejan, pues las tira, pero realmente Valenzuela es el que va a la línea de tiro libre. Esas son las cosas que añaden valor a Guayacán. No es que trate de coger de bobo al árbitro, es para ver si los árbitros están despiertos. Se mete a la línea de tiro libre para tener dos tiros más seguros. Valenzuela falló el primero. Bueno, ya tiene tres rebotes capturados al momento. Héctor Valenzuela, que ha hecho un buen trabajo en las tablas. Héctor Valenzuela, tres rebotes. Jugado poco tiempo, pero ha sido con efectividad. Sobre todo el boxinado y protegiendo el balón y las cortinas. Y descansando a Jabari Smith. Efectivo, Valenzuela, primer punto. Espega Bayamón, 66 por 60. Eison Wintech buscando la cortina de Luis Villafane. Wintech y ahí lo agarró Héctor Valenzuela cuando intentaba penetrar por el medio. Y quizás buscar darle el balón en la pintura a Luis Villafane. Bueno, sale Valenzuela, hizo un gran trabajo. Y retorna a Jabari Smith por el equipo de los vaqueros. Y en esta ocasión los gigantes. De partido, por seis los vaqueros dominan. 66 por 60. Mundy Báez tratando de hacer alguna gestión para la reacción de los gigantes de Carolina. Tener más agresividad en la ofensiva. Y tratar de detener la ofensiva de los vaqueros de Bayamón. Jason Wintech solo de tres de la derecha. Entra bien Canasto. Ofensiva de adentro para afuera para Canasto de Winge y de tres. Lleva nueve, Jason Wintech. Por tres los vaqueros. Maris Smith. Monty Wilson. El skin se penetra. Y vaya, recibe la falta personal. Penetración bien inteligente, Diego Martín. Mucho más rápido. Mucho más rápido Monty Wilson en ese engaño al tiro. Angelo reacciona a ese tiro muy rápido. Y aprovecha Monty Wilson para atacar el Canasto. Un jugador junto, se fue con la derecha ahí. Un jugador muy inteligente. Es un jugador que no toma tiros malos. Muy selectivo en sus lances. Y muy buen tirador en el tiro. Sí, señor. Lleva diez puntos. Monty Wilson. Diez puntos, seis rebotes, tres asistencias para Monty Wilson. Al segundo. Ahí jugueteó, la sacó muy bien Villafañe. Y ve, vivente al ataque. Ahí la depositó Bimbo Carmona con su sexto punto de la noche. Buen pase de Angelo Reyes a Bimbo Carmona que vio una ventaja en la ofensiva. Siendo galeado por Eric González. Eric Rodríguez. Un jugador que tiene que comenzar a producir en estos minutos finales para Carolina. Cristian. Eric Rodríguez. Monty buscando a Bayacán. Están quedando un segundo y pasó mucho a Bayamón. Premio a la defensiva de Carolina. Premio a la defensiva hacen que los gigantes tengan la bola solamente por dos. El decimotecer tenove de los vaqueros de Bayamón. Por dos arriba solamente. Pero los gigantes tienen la bola para jugar. Tienen tres opciones de juego. Dante Smith. Perdón. Bimbo Carmona o Eric Eric. A la ofensiva de los gigantes. Ahí está Bimbo. Bajito con Villafaña y la sacó. Buena defensa anticipando el pase. Monty Wilson. Bueno. 32 Carolina. 28 los vaqueros. Y como habíamos mencionado Diego. El equipo de Carolina que ha dominado. Que ha sido uno de los equipos más eficientes en esa área. Esta noche ha estado dominando. Pero no por amplio margen. Una de las razones que dijimos que para que los gigantes de Carolina tuvieran opción. Es que tenían que dominar en la pintura. Lo cual están haciendo. Todavía se encuentran abajo por dos puntos. Pero tienen el momentum de juego. Con la bola debajo del canasto. Y ahora trataron de jugar con Villafaña en el área de la pintura. Correcto. Ahí van los gigantes atacando. Jason Wynch se echa a tirar. Y está recibiendo falta personal en la jugada. Guayacán se ha planteado tratando de llevar esa bola. Va donde el árbitro decirle. Yo no le di nada. Pero si hubiera el replay. Para que los árbitros pudieran verlo. Te enseñaría. Por poco le llevas la mano. Mira. Ese movimiento. Le trata de dar en la bola. Le da en la bola. Pero también le da en la muñeca. Se movió Bimbo Carmona. Si Guayacán no llega a meter la mano. Ahí podía correr con el balón. Estaban los dos muy cerca. Estaban corriendo los dos. Cortando. Uno penetrando. Y el otro cortando por el mismo lugar que venía. La penetración. Y vemos a Leonel Aril. Jason Wynch con nueve puntos. Un rebote y tres asistencias. Jason no tiene acostumbrado a meter solamente tres puntos por el juego. Ha metido nueve hoy. Lleva diez puntos. Lleva diez puntos. Y ha estado como armador titular. Carolina que comenzó la temporada con Evie Erie en esa posición. Obtuvo una victoria, dos derrotas. Ante la ausencia de Filiberto Rivera y Alvin Cruz en la posición de armador. Anotó ambos tiros libres. Wynch y lleva once. Y lo más importante, empata el juego. Todas las estadísticas que hablamos. Lo más importante es la estadística de cuántos puntos lleva cada equipo. Y empató el partido a sesenta y siete. ¡Qué emocionante la acción! Tros Cristian Dalmao. Y está Cristian con Guayacán. A Quinto Blavari frente a Villafaña. Girar, se levanta. Buena defensa de Villafaña. Buena defensa. Bonito el tapón. A buscar la ofensiva. Bimbo Carmona a trabajar frente a Eric. Lo dobla. Eison Wynch a penetrar. De ganchito tiró contra el Cristal. Logró tremendo canasto. Punto dos seis trece para Wynch. Toma el comando Carolina. Sesenta y nueve por sesenta y siete. Restan cuatro minutos seis segundos. Comenta Diego Martín. El patrón de juego ha cambiado. Bimbo Carmona. Jugador ofensivo. Posteado. El aril trae a tres gares a la cancha. Trae a Cristian Dalmao. Trae a Guayacán Santiago. Javier Mojica. Con Monty Wilson. Y Javari Smith. Un equipo tiradores todos. Con un Guayacán Santiago. Que es otro coche en la cancha. Ahí está Cristian. Profundo de tres. Cristian fallando. El rebote a dos manos de Eby Eri. Dominando el tablero. Los gigantes de Carolina. Haciendo que los vaqueros vayan a mantener de afuera. Vaqueros no están metiendo la bola. Gigantes están dominando. Y mantienen el momento de nuevo. El delante desesperado. Eby Eri por el medio. Sensacional el canasto. Tres minutos de juego faltan. Cuatro puntos arriba. Gigantes de Carolina jugando con mucha confianza. Y temblando el invicto de los vaqueros de Bayamo. Javier Mojica de la izquierda. Desesperado. Payer rebote. Cristian profundo de tres. Profundo. Entra bien. Canasto. Rebote ofensivo de Monty Wilson. Busca a Cristian Dalmão. Súper solo. Mete un canasto para acercar a los vaqueros de Bayamón a un punto. Catorce para Cristian. Ángelo Reyes a Villafaña que tiró. Estaba colocadito en el área de la pintura. Bayó y recibe falta personal en la jugada de Cristian Dalmão. Ángelo Reyes. Líder en asistencia del equipo. Tiene cuatro asistencias. Buscando al hombre solo. Hombre grande a hombre grande. Villafaña. Oportunidad de meter dos puntos. Si mete los dos puntos es otra asistencia. Correcto. Bueno, 71 Carolina. 70 a los vaqueros. Restando de este partido. Dos minutos cincuenta y un segundos. Villafaña en el tiro libre anotaba cuatro puntos. Un rebote y dos asistencias. Fajó el primero Villafaña. Importante meter este favor para que sea por dos puntos. Y puedan entonces defender el área de tres puntos. Y de dos puntos también. Para asegurarse de que mantengan la ventaja. O por lo menos motiven un empate. Villafaña al segundo. Convierte el segundo tiro libre. Emocionante por demás. Dos cincuenta y uno por dos puntos. Atmósfera de serie de postemporada. Sí señor. A la ofensiva. Los vaqueros. Cristian atacando. A llegar hasta abajo. Y están pitando falta personal en la jugada. Cristian Dalmão ataca a la brecha. No lo están ayudando en la defensa. De Winton la falta personal. De Jason Wingo. No lo ayuda en la defensa. Se va por el lado fuerte. El lado derecho. Se mantienen uno contra uno. Dante Smith. No ayuda en la defensa. Falta personal para que tenga la oportunidad de empatar este juego. Paro va Cristian Dalmão al tiro libre. El primero convierte. El primero lleva 15. Estos jugadores que están en cancha han ejecutado los primeros siete juegos al final de juego. Que es cuando se les llama el clutch. Han jugado muy bien. Han sabido ejecutar en el clutch. A ver si lo pueden hacer esta noche también. Se empató el partido a 72. Empate el partido. A la ofensiva a los gigantes de Carolina. El son Winton. Apretando en defensa a Payamón. Con Bimbo. A Winton hecha arriba. Bimbo buscando el ataque. Se levanta incomodísimo. Tremendo canazo. De Alejandro Bimbo Carmona. Bimbo no se tiene acostumbrado a hacer esto. Pero durante todo el juego. Pero si lo hacen el clutch para que los gigantes de Carolina vayan. Mundo Ibai va a estar muy contento. 74-72. Cristian arriba. Cambiando de dirección. Ahí la cortó el equipo de los vaqueros. Bimbo Carmona. Gran defensa. Y la falta personal. Es la quinta de Cristian Dalmão. Momento con la hora. Buena defensa de Winton. Pierde la bola. La coge Bimbo. Buena defensa de Winton. Pierde la bola. Y comete falta con Bimbo Carmona. Aparte de perder la bola. Se para el reloj. ¿Y quién va a la línea de tiro libre? El mejor anotador de los gigantes de Carolina en la temporada. Bimbo Carmona. 24 puntos por juego. Para darle una opción de tener cuatro puntos de ventaja. Y ese invicto en cancha local. Otro juego más. Juego importante. Cancha llena. Vaquero de Bayamón. Invicto. Con posibilidad de perder su invicto en su cancha. Bimbo Carmona. Dos tiros libres. Pero reaparece la acción Franklin Western. Bimbo Carmona convierte el primer lance libre. No una mala opción para que Franklin Western venga a la cancha. De los líderes anotadores de los vaqueros de Bayamón. Nueve puntos, once rebotes, tres asistencias para Bimbo Carmona. Al segundo convierte el segundo punto diez para Bimbo Carmona. Despega peligrosamente Carolina. Setenta y seis, setenta y dos. Ahí vemos a Guayacán. Evadiendo la defensa. Bayacán Santiago de la izquierda de dos. Importante ganasco para Guayacán. Le gusta tener la bola faltando menos de dos minutos. Como ha estado pasando la bola constantemente. Lo dejan uno contra uno. Y si lo dejan solo, también es un buen jugador. Buen teatro. Falta personal de Ángelo Reyes. Bueno, ahí bajo los brazos Ángelo Reyes. Tratando de hacer una cortina. Lo observaron. Cometiendo una falta personal. Personal perjudicial para su equipo, Diego. Los jugadores, los árbitros aprecian la agresividad del jugador. Y Guayacán haciendo una gestión defensiva. Pasa por cerca de Ángelo Reyes. Que con un pequeño contacto hace un poco de teatro. Frente al árbitro. Un poco de todo. Para un terreno de los vaqueros. Guayacán de dos de la derecha. Entra bien. Ganando. Se empató el partido a 76. Quedando un minuto 16 segundos. Se está empatando el marcador. Que mucho valor tiene Guayacán Santiago para los vaqueros de Bayamón. Un jugador que durante todo el juego no coge ofensiva. No la coge. O sea, no. Y al final dice. Deme la bola. Tiro solo. No un tiro atropellado. Hace el pase idóneo. Pone presión defensiva. Corta la bola. Le dan falta personal. Mete el último canasto. Todo él. Con la ayuda de sus compañeros. Pero hace que Mundi Baez pida tiempo. Bueno, Diego. ¿Qué podrían estar en este momento? En este momento hablándole. Los respectivos dirigentes. A sus respectivos jugadores. Fíjate. Mundi lo que va a decir es. Que Guayacán no coja la bola. No es que sea el jugador más dominante. Pero es que le gusta el final de juego. Le gusta esa adrenalina al final de juego. Denme la bola. Si me dan foul. La meto. Mundi. Aparte de que no cojan la bola. Mundi. Aparte de que no cojan la bola. Quiere motivar a que haya ayuda en la defensa. Con sabor a serie. Ahí vemos a Jason Winkage. Que ha hecho un buen trabajo. Esta recta final. Con el equipo de los gigantes de Carolina. Evieri con el balón. Pone la presión. Javier Mojica arriba. Defensa individual. Evieri se levanta por el tiro libre. Incómodo fallando. El rebote la mantiene. 33 segundos. Empaca 76. A buscar el ataque. Arriba con Evieri. Y quedan 7 para tirar. Y quedan 7 para tirar. Evieri profundo de 3. Tremendo canasto. Otra bien canasto. Excelente defensa de Javier Mojica. Mejor canasto de Erie Evieri. 18 para él. En el clutch. En el clutch. Faltando 22 segundos. Por 3 arriba. Los gigantes de Carolina. Y Leonel Aril pide tiempo desesperado. A ver. Wester es más cerca. De 10 a 12. 15 pies. Hace falta el tiro largo. Tiene que jugársela con el tiro largo de Guayacán. O Javier Mojica. Al ataque. Monty Wilson quedando 14 segundos. Monty penetrando con la derecha. Llegó hasta abajo. Logró el canasto. Monty Wilson lleva 12. Largo a Villafaña. La perdió fuera de la línea. Cuando iba solito para una guira. Identificó. Leonel Aril identificó hacer un canasto rápido de 2 puntos. Tratar de cometer falta personal. No la pudieron cometer. Carolina sacó la bola rápido. Se la dieron a Luis Villafañe. Que se le va la bola. Todavía hay juego. Quedan 5.9 segundos. Por un punto. La tienen. Los vaqueros de Bayamón. Pero la tienen en la parte extremo opuesto de su canasto. O sea que tienen que identificar. Dominando Carolina 79-78. A ponerle en juego. Franklin Wester. Le vemos. Lo oficial Ángel Col. A entregar el balón a Franklin Wester. Le pone presión en el saque allí. Ángelo Reyes. Javier Mojica. Penetrando Mojica todo el camino. A llegar hasta abajo. Se la quitaron. Buena defensa. Carolina con el balón. Y se acabó. La victoria. La victoria. Se ve sensacional. Para el equipo de los gigantes de Carolina. 79 por 78. Repetimos la victoria. Ahí vemos. La celebración de la fanaticada de los gigantes de Carolina. El grupo de empleeros que vino a disfrutar. De esta victoria. Tumbando de paso al invicto. Al equipo. De los vaqueros. De Bayamón. Vamos a... Un juego que es una antesana a lo que va a ser la postemporada.